A diferencia de los motores TTS que hemos visto en vídeos anteriores, con el que os voy a mostrar a continuación, todo el proceso de sintetización se realiza en nuestro equipo, es decir, en local, con lo cual no dependeremos de servicios de terceros. Además, CoquiAI es de código abierto, es decir, open source. Al igual que hemos visto con los modelos anteriores, CoquiAI tiene soporte para unas voces predefinidas. Pero es que además, con esta librería también podremos clonar nuestra propia voz. Y como siempre, vamos a hacer todo esto en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo pip install tts. Bien, como veis, se ha producido un error durante la instalación. Si se os produce un error de este tipo o incluso de este otro que os muestro en esta imagen, esto es debido a que para instalar esta librería tenemos que tener instalado previamente un compilador de C++. Así que para solucionarlo es lo que voy a hacer. Para ello, nos vamos a este enlace que, como siempre, os dejaré en la descripción del vídeo. Y simplemente tenemos que pulsar en descargar build tools. Lo descargamos y una vez que haya finalizado, pues lo abrimos. Permitimos que haga cambios en el dispositivo. Sí. Continuar. Marcamos esta primera opción, desarrollo para el escritorio con C++ y pinchamos en instalar. Y esto le llevará un buen rato. Pues bien, tras un buen rato, instalación finalizada. Aceptar. Y ahora sí, repetimos. Pip install tts. Bien, pues finalmente instalada. Fijaos en todas las dependencias que ha instalado. Han sido unas cuantas. Bien, lo primero que os voy a mostrar es que todos los modelos de voz que trae pre-entrenadas, figuran dentro de un JSON que se ha instalado con la librería. Así que lo primero, vamos a ver dónde está ese JSON. Para saber esto, lo vamos a hacer tal que así. Pip show tts. Esto nos devuelve diversa información de esta librería, como hemos visto en su día. Tenemos el nombre, la versión, la página oficial, el autor, su email, la licencia, todas las librerías que requiere, es decir, que necesita para poder funcionar. Y en el caso de que hubiera otras librerías que necesitan TTS, pues aparecerían aquí. Required by. Pero el dato que nos interesa ahora es location. Location para los de la LOXXE. Esto nos indica la carpeta en la que se ha instalado la librería. Pues bien, la ruta para el JSON sería esta carpeta. A continuación, otra carpeta que sería el nombre de la librería. Y ya por fin el archivo JSON. Es decir, sería tal que así. La ruta donde se ha instalado la librería, barra, la carpeta con el nombre de la librería. Y el JSON se llama .models.json. Fijaos en que empieza por punto, ¿vale? Si abrimos este archivo, podemos ver toda la información que contiene el JSON. Como veis, partimos de una clave que se llama ttsmodels. Esta a su vez tiene otra que se llama multilingual. Y bueno, así sucesivamente. Todo esto son los datos de cada una de las voces. De hecho, ya os adelanto que este concretamente es el modelo que vamos a usar para clonar las voces más adelante en este mismo vídeo. Lo siguiente que debemos saber es cómo debemos referirnos al modelo que queremos usar cuando utilicemos esta librería. Para explicaroslo, volvemos al JSON. Si por ejemplo quisiera utilizar este modelo, luego como veréis en la librería, para referirme a él, tengo que indicarle la ruta completa dentro del JSON, que sería ttsmodels, barra, multilingual, barra, multidataset, barra, xttsv2. Afortunadamente, la librería dispone de un método para poder listar todos los modelos disponibles. Vamos a ver cómo se haría. Os lo voy a mostrar en el intérprete interactivo de Python. Bien, lo primero que vamos a hacer es importar la clase tts, tal que así, from tts.api import tts. No os sorprendáis si le lleva unos segundos importar esto, ¿vale? Es normal. Bien, pues ahora si vemos los atributos de esta clase, vemos que aquí disponemos de un método que se llama list models. Es lo que vamos a hacer. Es decir, partimos de la clase instanciada, el método que acabamos de ver, y dentro de este otro método más, list tts models. Si ejecutamos esto, esto nos va a devolver una lista con todos los modelos disponibles. Como veis, son las rutas tal cual os las expliqué antes. Fijaos en que la segunda parte de la ruta, en este caso multilingüal, indica el lenguaje de esa voz. En este caso es multilingüal, pero aquí es en inglés, y aquí es es español, y aquí también. De hecho, estas dos son las únicas de las que disponemos en español. Pues bien, aclarado el tema de las voces, vamos a ver cómo haríamos para sintetizar un texto con una de las voces disponibles. Bien, importamos la clase tts, como hemos hecho antes, y ahora vamos a instanciar la clase. La vamos a instanciar en tts en minúsculas, por ejemplo, igual a tts. Y le vamos a pasar al constructor, en un string, el modelo que queremos utilizar. Por ejemplo, este. La primera vez tendrá que descargar el modelo, y nos muestra diversa información. Bien, vamos a definir un texto para sintetizar, por ejemplo, este. ¿Qué os parece este modelo tts? Pues bien, vamos a sintetizar este texto. Partimos del objeto tts, y utilizamos el método tts to file. En el argumento text, le pasamos el texto. Y en el argumento file path, le pasamos la ruta del archivo de salida. Por ejemplo, locución.wav. Ejecutamos esto, y ya lo tendríamos en apenas un segundo. Vamos a reproducirlo. ¿Qué os parece este modelot? ¿Qué os parece este modelot? Ha dicho el paisano, que lo sepáis. Se conoce que de serie no sabe deletrear tts. Pero bueno, esto lo podríamos arreglar nosotros si quisiéramos o quisiésemos. Eso sí, como no podía ser de otra manera, vamos a sintetizar el mismo texto de vídeos anteriores. Es decir, este. Volvemos a ejecutar lo de antes. Voy a guardarlo en locución2.wav. Y ya lo tendríamos. Vamos a escucharlo a ver. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades, y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado, y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca con reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, como veis, nada mal. Pero vamos a lo que todos estabais esperando. Vamos a ver cómo clonar nuestra voz en local con esta librería. Como veréis, es sumamente sencillo. Ya los resultados ya... ya veremos. Para clonar la voz necesitamos, obviamente, una voz de muestra. La voz que queremos clonar. Curiosamente, según la documentación de esta librería, basta con 6 segundos de voz. Y vamos a hacer una prueba clonando mi propia voz. Y esta es la muestra de audio que vamos a utilizar. Como veis, es una muestra de audio de 8 segundos. Y entonces, usaremos esa pestaña para que permanezca siempre abierta. Y con esto evitaremos que se cierre el navegador cuando cerremos las demás pestañas. Es un trozo random que pillé de uno de mis vídeos. Pues bien, ¿cómo haremos ahora para clonar la voz a partir de esta muestra de audio? Como veréis, extremadamente sencillo. Vamos a partir de cero desde el intérprete interactivo de Python. Importamos la clase al igual que antes. Al igual que antes, instanciamos la clase. Lo voy a hacer otra vez en TTS. Y por clonar la voz, vamos a utilizar este modelo. Que como veis, es el que os indiqué antes en el JSON. Instanciamos. Aceptamos los términos de licencia con Y. Esto lo haremos la primera vez, al igual que la descarga del modelo. Descargad. Vamos a definir un texto. El de todos los vídeos, por ejemplo. Y ahora vamos a sintetizar este texto con el modelo XTTS V2, haciendo uso de mi muestra de audio. Para ello, al igual que antes, TTS, TTS to file. En el argumento text le pasamos el texto. A continuación, le vamos a pasar el archivo donde tenemos la muestra de audio. Esto lo hacemos en el argumento speaker web. Muy autodescriptivo. Como veis, el audio tiene que estar en formato web. El audio lo tengo en samplefreaky.web. A continuación, le indicamos el idioma del texto. En este caso, español. Y por último, la ruta del archivo de salida. Por ejemplo, mivozclonada.web. Ejecutamos. Como veis, se nos muestra un aviso de que excede el límite de 239 caracteres para el idioma español. Y que puede pasar que el audio esté cortado. Ya veremos si esto es así. Pues bien, completado. Como veis, le ha llevado 80 segundos. Recordad que estamos ejecutando esto en local. El tiempo que le lleve va a depender de la configuración de vuestro equipo. Lo potente que este sea. Vamos a escuchar el resultado. A ver qué ha salido de aquí. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Mira, como habéis podido comprobar, esto se parece a mi voz como un huevo a una castaña. Eso sí, tiene detalles que me han gustado. Si os fijáis bien, se nota como que coge aire antes de hablar. Es decir, tiene ciertas cosas que le hacen parecer más natural. En cualquier caso, tras realizar infinidad de pruebas, he comprobado que con algunas voces funciona bastante bien. Sin embargo, con otras, como es el caso de la mía, va con el culo cuando caga. Vamos a hacer otra prueba, pero esta vez no con mi aterciopelada voz. Vamos a usar la voz de Digred a partir de esta muestra de audio. Vamos a ver que no solo estoy poniendo mi tiempo en este evento, que estoy poniendo mucho dinero, mucha pasta. La cantidad de pasta que al final a mí me salió en pérdidas sí que no la quiero decir porque creo que es bastante personal, pero te puedo decir el coste total del evento y a lo mejor ahí la gente se hace una idea. Pues bien, simplemente repetimos el método anterior. Cambiamos, eso sí, la ruta del archivo de la muestra de audio y la del archivo de salida. Ejecutamos. Como el texto que vamos a sintetizar es el mismo que antes, pues nos vuelve a avisar de lo mismo. Pero bueno, en el caso anterior, como hemos visto que nos ha cortado la voz, pues pa'lante. Bien, pues ya ha terminado. En este caso le ha llevado 74 segundos. Vamos a escuchar el resultado. Puedes ajustar el texto y el idioma según tus necesidades y puedes personalizar el nombre y la ubicación del archivo de audio generado y elegir la reproducción del audio utilizando una biblioteca o reproductor de audio específico de tu sistema operativo. Bien, pues lo que os decía. Hay unas voces con las que funciona mejor que con otras. ¿El por qué? No lo sé. Iluminadme, por favor. Bien, en este caso me vais a perdonar, pero me siento especialmente perezoso hoy. Así que no voy a hacer un programita como hemos hecho en vídeos interiores. Eso os lo dejo a vosotros, que con lo que os acabo de mostrar, seguro que sois más que capaces. Espero que me contéis en comentarios si conocíais esta librería, si la habíais probado, qué os ha parecido y qué habéis cenado ayer. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo y si queréis que pique, dale al like. ¡Vamos, chavalas!